En el municipio de Madrid, posterior a un caso de intolerancia asociado a la ingesta de bebidas embriantes donde se presenta desafortunadamente el homicidio de una persona, se despliegan las diferentes actividades de inteligencia e investigación criminal que conducen a solicitar dos órdenes de captura y a materializar una de estas. Asimismo, cuando se logra la detención de la mujer presuntamente involucrada como autora material del hecho, se logra la presentación voluntaria de una tercera persona involucrada en los hechos. Queremos resaltar que la persona que falta por capturar será incluida en el cartel de los más buscados por el delito de homicidio y a nivel nacional estará la información para que esta persona pueda ser puesta a buen recaudo de las autoridades. Invitamos a toda la comunidad para que empleen los medios alternativos para la solución de los conflictos y que la violencia quede erradicada de toda relación interpersonal. Dios y Patro. Gracias. 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 Gracias.